Hola que tal origamistas, yo soy Pastra, bienvenidos al Origamorama, el mejor canal de origami en español aquí en YouTube y bueno el día de hoy vamos a aprender a hacer una carta plegable a la que he denominado carta con bolsillo al final del tutorial veremos por qué y pues si quieres ver más videos de cartas plegables ve al link que está abajo en la descripción te llevará una lista de reproducción con más cosas que tengan que ver con cartas allá abajo también encontrarás los detalles sobre esta carta y también encontrarás los links a mi Twitter, a mi Facebook para que puedas ir allá abajo y me sigas y seas parte de los origamistas bueno pues vamos a empezar con este tutorial, que es lo que vamos a necesitar solamente es una hoja pues una hoja tamaño carta, es una hoja normal de color es una hoja rectangular y bueno pues vamos a empezar hay que ubicar aquí que vamos a tener nuestro texto ok una vez que tengamos ya nuestro texto escrito en la carta lo que vamos a hacer es del lado en donde está el texto el texto va a estar viendo hacia nosotros vamos a tomar la esquina de abajo a la derecha y la vamos a doblar de aquí para acá y una vez que tengamos doblada la esquina vamos a voltear nuestra hoja y vamos a llevar el borde del lado izquierdo hacia el borde del lado derecho de esta forma ahora bien aquí en la forma que tenemos ya de nuestra hoja deberías tener algo así hay que ubicar que tenemos aquí dos caras una en donde se va a ver el texto que hayas escrito y otra en donde se va a ver aquí una línea diagonal vamos a ir del lado en donde tenemos nuestro texto y como puedes ver aquí va a quedar una línea de uno de los dobleces que hemos hecho antes que vamos a hacer es doblar hacia abajo sobre esa línea de esta forma una vez que la hayamos doblado lo siguiente que vamos a hacer es otro doblez hacia abajo siguiendo, bueno el doblez lo marcaríamos sobre esta línea que estoy aquí señalando sería así debe quedar así y finalmente lo que vamos a hacer es doblar el triángulo que nos queda aquí en la parte de abajo hacia arriba, hacia enfrente de esta forma y ahora lo que hay que hacer es que si te fijas bien aquí abajo vamos a tener un bolsillo en el que vamos a meter este triángulo de esta forma solamente doblamos hacia atrás metemos la punta del del triángulo en ese bolsillito lo vamos metiendo lo vamos metiendo una vez que ya esté completamente adentro solamente vamos a marcar el doblez y ya vamos a tener esta carta plegable de bolsillo de bolsillo pues ya hecha lo único que faltaría es escribir de quién es y para quién es con esto habremos acabado ya con este tutorial espero que este tutorial te haya servido te haya gustado y si fue así déjame un like no te vayas a ir sin dejarme un like y si eres nuevo aquí pues suscríbete el botón de suscribirse está aquí abajo y bueno pues así te estarán llegando todos mis videos nuevos ahí a tu página principal de facebook y pues eso es todo nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!